En el marco del Festival Internacional de Cine, el actor de origen cubano Andy García dialogó con los asistentes del Talent Campus sobre los motivos que lo llevaron a filmar la película Ciudad Perdida, basada en su país natal. Ante un foro abarrotado, Andy García dijo amar su país, pese a que la película fue grabada en República Dominicana y él salió de la isla a los cinco años. Y yo le quería rendir homenaje no solo a mi país natal y a una Cuba que quiero muchísimo, pero también como cineasta le veía potencial a una película que a mí me motivaba mucho. La Ciudad Perdida es el espacio en el que Andy García hace un homenaje de amor a su patria, a su música y su gente. ¡Gracias! ¡Gracias!